Desde el inicio del Torneo del Poder, venimos escuchando rumores acerca del poder de Jiren. Esto en palabras del mismo Topo, quien aseguró en su momento que su amigo o compañero Jiren era lo suficientemente fuerte para vencer en el Torneo del Poder. Curiosamente, si lo recuerdan, en unos inicios no se trataba de Jiren el Invencible, sino de Topo el Invencible, pues en el tráiler donde aparecían los dioses destructores se podría apreciar que el sujeto bajo la túnica que acompañaba al dios payaso del Torneo del Poder no era otro sino Jiren. Esto fue corregido posteriormente. Muy pero muy posteriormente. Y nos quedamos en inicios con la idea de que Topo era el enemigo principal a vencer hasta su corrección. Ahora bien, desde que Jiren apareció lo intentaban vender como alguien serio meditando, recaudando fuerzas y etc. Cuando finalmente apareció en el Torneo del Poder pudimos ver que este nos inmutó en lo más mínimo con lo de los bloques. En esos momentos se dijo que predijo la trayectoria o algo así como Monaca, con los vidrios pero un poco más chafa y menos rudo. Sin embargo, con lo que pudimos ver en los últimos episodios se podría teorizar que fue el propio Ki de Jiren que desvió los bloques. O eso se ha estado contando por ahí. Esto debido a que se ha visto como soporta sin problemas el Kamehameha, una remarcable diferencia con Broly y la Brola. Y también más recientemente desviado el ataque final de Hit, escapando de su técnica de salto en el tiempo y de congelamiento en el tiempo y de prisión de tiempo. Incluso de su fantasma en la dimensión normal. Fue el único que abatió a la Brola cuando anduvo de loca con un único ataque, cosa que ya nos dejaba claro su nivel aparente de poder. Sin embargo, hasta esos momentos no conocíamos su fuerza. Pero con la pelea que ha tenido tanto con Goku como con Hit, así como su meditación y el hecho de que Toppo y Dysport lo cuiden tanto, nos daría indicios de que su tan increíble poder y aparente ninguna debilidad realmente no es así. Y realmente tiene una notoria debilidad que se podría encontrar. Y que se ha encontrado en sujetos con la fuerza tan enorme como lo es Jiren, tanto en la vida real como en otras series. Claro que, si hablamos de lógica, no podría aplicar en Dragon Ball Super, pero quizá pueda aplicar en Jiren para darle ese nerfeo que necesita para vencerlo al final y de que no todo sea por el poder del guión. Esto de la meditación se ha visto en enemigos bastante poderosos como Dabora para incrementar su poder temporalmente. Y de hecho, tiene la misma aura roja que la que tiene Jiren. Tal vez sea el mismo tipo de meditación a diferencia de otros personajes como Picur que la utilizaban para entrenar y no ganar un aumento temporal. Incluso algunos de otras series como Chaka de Virgo, siendo más parecido a este, pues también no se le pueden acercar tan fácil mientras realiza la meditación. Ahora bien, al ver la pelea de Goku, podemos ver que en un inicio este no se esfuerza para nada, en las primeras etapas de Goku base, y no tiene ningún efecto contra él. El Super Saiyan tampoco le hace nada de daño, el Super Saiyan 2 llega a moverlo, pero únicamente recordando la patada de Vegeta contra Cell. No hubo fase 3 y el Dios Rojo no ayudó en absoluto. Fue hasta el Super Saiyan azul que se comenzó un tanto seria la pelea, pero Jiren la dominó la mayor parte del tiempo. Aún hasta con un Kaioken por 20, el estilo calcado de la pelea contra Freezer. Finalmente, hasta la Genkidama. Esa Genkidama con toda la fuerza del universo 7, menos la de Vegeta. Esta fue repelida y además la esperaba Jiren. Esto para dejar todavía más claro su posición y fuerza frente a todos los personajes del torneo, como vimos en ese episodio. Aún así, lo fuerte que llegó a ser cuando Goku entró en su nueva forma y le dio una pelea temporal casi al nivel, podríamos decir que se lograron apreciar bastantes golpes. Pero ninguno le hizo un daño que fuera relevante. Y Goku resultó derrotado, pues su forma era temporal. Justo en ese momento, Hida atacó sin resultado. Y se mantuvo en una pelea todavía más pareja contra Jiren esquivando la mayoría de sus golpes. Y recibiendo otros tantos más, pero dando unos cuantos certeros que hicieron algo de daño a Jiren. Hasta el momento en que llegó a obligar a Jiren a usar todo su poder para liberarse de su prisión temporal. Posteriormente, Jiren sin perder tiempo sacó a Hit. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Esta sería la primera pista que nos llegaría a dar una grande y posible debilidad de este torneo para Jiren. Jiren dijo que no habría más personajes que quedaban de su talla o algo así dio a entender a todos los demás. Por lo tanto, se lo encargó a Topo y Dispo. Pero, ¿realmente que no queda nadie de la talla de Jiren? Incluso... Hizo a Goku de lado y lo hizo mucho menos al verlo. ¿Entendiste? ¿Qué podría significar esto, no es así? Dentro de los personajes restantes del torneo se encuentran los siguientes pesos pesados. Vegeta Super Saiyan Azul, Golden Freezer. Kade Super Saiyan Legendaria, y aunque no lo crean, incluso ni yo me lo creo. Gohan. Y algún otro personaje que podría estar escondido por ahí. Y a pesar de todo esto, Jiren los menosprecia a todos. O quizás sí haya una razón oculta para esto. Bien, puedo creer que realmente sí la hay. Claro que buscando la lógica, y ya saben lo que pasa en Dragon Ball Super y la lógica. Jiren gastó energía contra Kale para noquearla. Jiren gastó fuerza y energía contra Goku en cada etapa. Y devolviéndole el ataque de la Genkidama, que se esforzó un tanto. La pelea contra su forma de ultra instinto igualmente le costó un poco a Jiren, y fue la que más daño le causó. Aunque daño real no se puede apreciar. Mientras que la pelea contra Hit resultó algo dañado, y tuvo que esforzarse también para sacar a Hit de la plataforma. Luego de prolongar la pelea, se apresuró y no lo dejó siquiera que se reincorporara, porque fue esto. Tras todo lo anterior, podemos notar que Jiren es increíblemente fuerte, sí. También ha peleado ya contra dos personajes increíblemente poderosos, y la tercera más poderosa y loca, que sería Kale. Por lo tanto, no creo que la meditación sea realmente únicamente para que este de la idea de que tienen el torneo en la bolsa. Por lo general, hay un defecto con los personajes que son así de poderosos en las series, e incluso en la vida real, como lo he dicho. Jiren es tan fuerte que seguramente nunca le tomó más de unos cuantos golpes a acabar con sus enemigos. Sin embargo, durante este torneo, ha hecho mucho más que eso, y seguramente dentro de su universo nunca le ha tocado pelear seguido, o así de seguido, contra seres tan poderosos. Por lo que vencer a tres de los más poderosos en el torneo debe haber utilizado una cantidad de energía brutal. Tanto así que no podría seguir estando y continuando con la lista de los más poderosos hasta el final. Seguramente que la meditación sea para recuperar esas fuerzas perdidas, y únicamente está aparentando otra cosa para que no lo ataquen en ese momento los fuertes. Es por eso que también tiene a Dispo y a Toppo cuidándolo. Porque saben que a pesar de poder eliminar a los más poderosos, seguramente a la larga Jiren no resiste contra todos los personajes que están en ese torneo en esos momentos. Podría ser como ya lo mencioné en la vida real, el caso que te puedo aplicar es Ronda Rosey. Ella fue una campeona invicta por muchísimo tiempo, ya que era tan fuerte que acababa con todas sus peleas en el primer round. Muchas veces en knockout y cosas por el estilo. Sin embargo, hace tiempo llegó alguien que obtuvo su calibre, pero que entrenaba bastante más y tenía una resistencia bastante grande. Y esta peleó contra Ronda y aguantó tres rounds. Después de tres rounds, Ronda ya no aguantaba, ya no tenía condición, se cansó y no pudo ganarle más. Entonces, esta podría ser la única debilidad que podríamos encontrar en un personaje tan roto como nos venden a Jiren. Capaz de ver en el salto en el tiempo, estar sobre el mismo parálisis del tiempo. Te mata con la mirada, peor que Madara, y literalmente fue con la mirada que noqueó casi a Hit. Está al nivel de un dios destructor, ¿qué más quieren meterle a este personaje? Aunque con suerte podría ser que este personaje no sea tan fuerte en el manga, y tenga la misma suerte que Hit de no ser tan fuerte para nada. En el anime, Hit tiene una bufeada tremenda. Pudiendo con un Kaioken por 20 azul de Goku, mientras que en el manga apenas soportaba una pelea contra el color rojo. Y lo único que daba ventaja eran sus habilidades, y que Vegeta se había gastado su fuerza en la transformación de azul. La mejor táctica contra este entonces sería la que pudimos ver en el caso de Hit, cuando peleó y pasó esquivando cada uno de los ataques de forma intangible. Si hubiese hecho quizá durante muchísimo rato todo esto, ambos se debilitarían, claro que sí, pero dejaría a Jiren un poco más expuesto contra todos los demás de su equipo, y de otros equipos. Aún así deberíamos ver como lo que viene en el futuro de la serie. Sí, pues no habrá movimientos de Jiren en más de 3 episodios, que se traducen como 3 minutos. Lo siguiente que veremos serán sobre Vegeta, Kyabe, Goku y Kali y Kali, fue una pelea entre estos, y un nuevo guerrero que nacerá supuestamente en los siguientes episodios. Entonces la debilidad sería esto, este personaje es tremendamente fuerte como muchos otros, pero no podría aguantar a la larga pelear contra todos, este se terminaría agotando demasiado. Ya se ha agotado demasiado con los personajes mencionados, así que este tiene que recurrir a recuperar energías mientras Toppo y Dispo le cuidan las espaldas y se concentra. Aparte de todo, guardar las apariencias con eso de que no le interesa a nadie más, es un plan perfecto, es una debilidad que ni siquiera se podría llegar a notar y cosas por el estilo. Por ejemplo, en el estado de la meditación, como en Ledabura se decía que este no podría salir hasta dentro de cierto tiempo cuando su poder se incrementara hasta cierto punto. En el estado de Picoro se supone que ese nivel de meditación era para aumentar la tranquilidad, pero también necesitaba cierto tiempo. Es por eso que muchas veces lo vimos molestarse cuando lo interrumpían en su meditación. Por otro lado, el estado de meditación de Jiren podría tener que ver con que se la pasó meditando todo el tiempo antes del torneo del poder, y gracias a esa meditación, si es que se llega a utilizar como de la misma forma de Dabura, podría ser lo que le llevó a tener todo ese poder. Y no es un poder que pueda recuperar tan rápido y por eso este está siendo protegido y meditando nuevamente. Entonces, quizá más adelante los personajes se lleguen a enterar de esta debilidad, si es que realmente la toman como una debilidad y no le dan el bufeo tremendo de no tener ninguna debilidad. Y esperemos que sea algo así, ya que es lo único que veo posible para el personaje al nivel de Jiren. O igualmente, quizá la única forma sería que todos atacaran juntos, quién sabe. Esperemos para verlo después de unos tantos episodios. Y de todo esto, espero que te haya gustado. De hecho, me encantaría tu opinión respecto a lo que te he dicho de la debilidad de Jiren. Si tú crees que realmente puede tener dicha debilidad, o si crees que realmente el personaje está tan roto que no tiene siquiera esa debilidad. O si también crees que si en el manga le cambiarán todo su potencial y lo harán de un nivel bastante grande, sí, pero no a la altura que se muestra aquí. Así que bueno, espero te haya gustado este video. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar a mi canal secundario que está dedicado a los gameplays en el cual hacemos directo casi diario. Últimamente no tanto, pero pues seguiremos con los directos casi diario. Incluso también en Twitch, pero eso será un poco más adelante. Aunque el Dragon Ball Xenover 2 me ha traicionado y los mods ya no funcionan como deberían ser por el anticheck que se ha instalado. Así que recurriré al viejo amigo Torrent. De todos modos lo tengo comprado en Steam, así que no afecto nada. Y nada, un abrazo con cariño de la Teletuby para todos y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.